No hay compañeros, querido Erlan, ¿qué ha pasado? La semana pasada está pesada, pero el jueves tenemos examen, tenemos que presentar prácticas para el miércoles y todo un chairo de tarea. Menos conmigo, conmigo no hay tareas. Sí, licenciado, todo bien con usted, yo creo que deben estar también aprovechando este tiempo para, no sé, ponerse al día, terminar alguna tarea y eso. Muy bien, pequeño control, lectura ligera, análisis, intercambio de opiniones, tampoco es apabullar los de tareas. ¿Cómo es Erlan? ¿Has entrado a alguno de esos cursos gratuitos? A curiosear, aunque sea. A lo de la semana aniversario, sí he entrado, licenciado. Más antes, en los links que les he mandado, del PNUD. Ah, no, licenciado, no, creo que no, no sé qué acuerdo, a ver, listo. Les he mandado unos links para que ingresen a cursos gratuitos del PNUD, del BIT. Ah, sí, ya me ha entrado, licenciado, ya, no, licenciado, no, no he entrado. Las tareas, pues, licenciado, acostúmbrenme a acumular en ese último momento. Hagan de cuenta que es la tarea mía, ingresen ahí, no, les va a servir pasar esos cursos gratuitos, refuerza sus conocimientos de ustedes. Todo sirve, querido Erla. Sí, licenciado. No hay nada por demás. Bueno, Erla, adelante contigo. Bien, licenciado. Bueno, en la anterior clase estábamos viendo algo sobre la dirección y control, donde teníamos tres conceptos de liderazgo, poder y autoridad. Más que todo, estábamos viendo con ejemplos de usted sobre el poder, en su caso del aeropuerto, entonces su caso del aeropuerto nos estaba explicando algún ejemplos como usted hacía o ejercía este sentido del poder en situaciones para favorecer a ambas partes. Luego de eso estábamos viendo breves conceptos ya un poco más concretos de poder y autoridad. Ya casi para finalizar, estábamos viendo los tipos de poder, los tipos de autoridad, que por el mismo nombre ya se iban relacionando al concepto mismo de la palabra. Y estábamos terminando de dar conceptos sobre los tipos de poder, coercitivo, descompensa, de legitimidad, de experto y de deferente, también informativo. Eso no es, licenciado. Ya, Erlan, ¿y has visto que se aplican estos poderes? Así como un comentario. Sí, licenciado, sí he visto cómo se aplican. Creo que más que todo es por empresas públicas, donde yo al menos por experiencia sé que se aplican los poderes. Así es, Erlan, y el poder de información es referente generalmente al ejercito por la prensa, ¿verdad? Ah, sí, también, licenciado, sobre eso. En el informativo creo que complementaría bastante con el periodismo amarillista. O sea, exageran para ejercer ese poder de, tal vez, incertidumbre en las personas. Así es, especialmente cuando el poder del gobierno ejerce control sobre medios de comunicación y en alguna medida distorsiona la información que va hacia el público. Por eso es bueno munirse de todo tipo de información, no solamente un canal, sino diferentes canales, para que podamos nosotros evaluar y aquilatar cuál es la calidad de la información que nosotros estamos recibiendo como receptores. Eso es importante. Pero, licenciado, la fuente también es algo que debemos, no sé, analizar o ver de dónde sale esta información. Ah, exacto. Eso es lo que me gusta, que están ustedes ya analizando muy bien. La fuente. Qué importante saber cuál es la fuente de la información, que está generando esa información. ¿De qué lado viene? ¿Y cómo la están tratando? No sesgar la información. La misión del periodista es bien complicada. Porque hay medios que de pronto están ahogados y si no reciben información, perdón, a propaganda gubernamental, tienden a desaparecer. O de pronto, vamos a dar propaganda gubernamental, pero tienes que generar esa información dirigida. O sea, son poderes coercitivos, si se han dado cuenta. Y lo más importante, tú has tocado verla, la fuente. Sí, licenciado, aparte de eso, que, bueno, lastimosamente, en Bolivia tenemos libre expresión y cualquiera puede informar lo que quieren hacer. O sea, no hay parte de eso, una autoridad que pueda, no sé, restringir esa publicación de información. Y nos queda no solamente a irnos casi por lo seguro, pues, por las páginas o periódicos, por los medios más tradicionales, tal vez. Así es, Erdogan, así es. Ya vamos a estar viendo más adelante, tal vez si es que nos da el tiempo de alcanzar hasta noviembre, cómo la información ha provocado conflictos bélicos y el manejo intencionado de desinformar al público. Y al final son intereses mediáticos que favorecen al poder coyuntural para esa toma de decisiones terribles y dramáticas. Gracias, querido Erla. Ha sido muy bonita estos minutos. Gracias, sencilla. Nadie más va a participar. Bueno, continuemos entonces. Sí, sí, yo quiero participar. Sí, ¿dónde estabas? Estaba aquí, pero creo que no vio mi mano levantada. ¿Cómo que no he visto tu mano? ¿Ya he visto la mano de Erla nomás, la tuya? Nada. Dale, Sheila. Me gustaba. Ya, lo que vimos en la anterior clase de dirección y control fue que tenía, se dividía en tres. El liderazgo, poder y autoridad. En el liderazgo, es algo importante para un buen líder. En el poder, era más que todo la capacidad de subordinar a otras personas. En la autoridad, es la habilidad para influir a otras personas de las necesidades que tienen los subordinados. También, como mencionó mi compañero, vimos los seis tipos de poder, que es el coercitivo, recompensa, legitimidad, de expertos, referencia e informativo. En el coercitivo, veíamos un ejemplo de las peticiones bajo la amenaza, si no cumplen. Y como el ejemplo de la universidad, si no bailas en la entrada universitaria, no recibirás tus puntos extras. Y en la recompensa, era más que todo lo positivo y negativo. Después la ley. Eso es el sentido. También había una frase del poder y autoridad. Cuando un mediocre obtiene un gramo de poder, cree que tiene toda la autoridad. ¿Tiene razón o no tiene razón? Tiene razón. Ah, hay que saber distinguir entre los cretinos. Sí, licenciado. Que abunda mucho, lastimosamente. Exacto, licenciado. Gracias, querida Sheila. Gracias. Janet Alcón, ¿no es? En mi materia no existen los puntos extras por bailar. Eso es voluntad de uno. O sea, no tiene por qué ser obligatorio. Uno tiene que disfrutar del baile. No tienes por qué hacer una actividad que no te gusta obligado. Bueno, considero de esa parte que no tiene que disfrutarlo. Cualquier actividad que hace leer un libro es un deleite. El cantar, aunque no lo hagas bien, es otro deleite. Así, querida Janet, como te digo, no es obligatorio, al menos en mi materia. No es obligatorio. ¿Listo? Esto que quede claro para todos ustedes solamente era un ejemplo que nos había dado, que sí se sabía de algunos colegas que decían, bueno, no solamente en nuestra carrera, en distintas carreras que tenían por norma casi obligar a bailar a los estudiantes o asistir a los bautizos. Pero no. Es decisión independiente e individual de cada uno de ustedes. ¿Listo? ¿Está bien, Janet? Seguiremos entonces ahora con lo que es autoridad y poder. Pero antes de tratar el asunto de autoridad dentro de la organización, nosotros tenemos que saber distinguir entre lo que es la autoridad y el poder. Es muy importante que nosotros sepamos distinguir como eficiencia y eficacia. Ustedes ya dominan en esos dos conceptos. Ya saben cuándo estamos hablando de eficiencia y eficacia. El poder es un concepto mucho más amplio que la autoridad. En la capacidad que tienen los individuos o grupos para inducir o influir en la creencia o acciones de otras personas o grupos. Así tenemos, ahí tenemos el ejemplo palpable de las dos adepocas, una de Alanes y la otra de Machicado, creo. Entonces han visto cómo influyen en sus grupos cada uno de estos sectores. Inducen, influyen en sus seguidores. Y las acciones, un grupo ha tomado una sede ilegal y se han producido hechos de violencia. Ese es el poder, se dan cuenta, la estamos viviendo. Pero ahora la estamos teorizando. En una organización, autoridad es el derecho, escúchenme bien, es el derecho inherente a un cargo. Ejercer discrecionalidad en la toma de decisiones que van a afectar a otros. Yo con ese poder de autoridad que tengo, puedo tomar decisiones sobre la compra o no de cierto activo. Tengo la autoridad para tomar la decisión sobre contratar o no a cierto proveedor de insumos. Ese es la autoridad, ese es el poder para la toma de decisiones. Por supuesto que es un tipo de poder, pero en el ámbito organizacional es el poder legítimo que confiere un cargo en una organización. Para yo poder tomar decisiones que van a afectar a la organización, tengo que tener un puesto jerárquico dentro de la estructura organizacional. De pronto voy a tener a mi auxiliar contable, que está llevando el control de caja chica. Pero él no tiene la autoridad ni el poder para hacer un corte de caja. Es el jefe del área de finanzas, o el área financiera, o departamento de finanzas, lo que se llame, el que tiene esa autoridad y poder para hacer el corte de caja e intervenir. Y ves que se están ejecutando adecuadamente esos recursos de caja chica. Se dan cuenta, el auxiliar no puede. Él solamente está llevando, controlando, anotando los recibos en un libro auxiliar. Pero es otra persona la que ejerce esa autoridad y poder. Aún cuando existen muchos fundamentos del poder en el que se analizará a lo largo de este módulo, por lo regular, el poder surge de la posición y se deriva de nuestro sistema cultural de derechos, obligaciones y deberes. Les repito, el poder surge de la posición que yo estoy ocupando en la estructura de la organización y se va a derivar de nuestro sistema cultural de derechos, obligaciones y deberes, por el cual las personas aceptan una posición como legítima. En una empresa de propiedad privada, la autoridad de la posición surge sobre todo de la institución social, que es un paquete de derechos de propiedad privada. La autoridad que se distribuye a lo largo de la estructura organizacional nace del poder que proviene de la propiedad privada de los dueños. Yo, dueño, puedo tener otras acciones. De ahí nace mi autoridad, ese poder como dueño de los medios de producción. En cambio, las instituciones públicas o las de gobierno, esta autoridad emana básicamente de la institución del gobierno representativo. Un oficial de tránsito que de pronto va y levanta una infracción tiene el poder de hacerlo porque existe un sistema de gobierno representativo en el que le han elegido a legisladores que promulgan leyes y disponen de su aplicación. Hay una ley de tránsito que le da la autoridad y el poder a ese agente de tránsito de levantar infracciones. Ese es el distintivo entre lo que es la autoridad en el sector privado y en el sector público. En uno soy yo, dueño de los medios de producción, que tengo el poder y la autoridad para tomar decisiones. En el otro es la gente, el pueblo que ha votado por una persona para que sea gobernado y en el poder legislativo han emitido leyes que puedan ser de estricto cumplimiento. Ahora, para tener poder se necesita cubrir tres aspectos fundamentales. Uno es la voluntad o el interés de ejercer el poder. Cuando las personas van a una elección nacional, quiere ejercer el poder, el mandato de un país. Cuando se presentan a las elecciones de una cooperativa, quieren, tienen la voluntad de ejercer el poder. Pero no es solamente la voluntad y el interés, también tiene que tener la habilidad para hacerlo. Y fundamentalmente el tercer aspecto, el cargo en la estructura que le otorgue. Uno, es la voluntad. Dos, la habilidad. Y tres, el cargo en la estructura. El sector público. En el privado, vemos que alguien que es presidente de una institución o de un país, tiene que tener la voluntad. Pero tiene que tener esa habilidad para poder negociar, manejar conflictos. Tiene que tener liderazgo. No es solamente yo quiero hacerme cargo de esta institución. Sino es que también tengo que tener la habilidad. Ahora, ¿qué me dice? Un cargo en la estructura. Un cargo en la estructura se refiere a, para un país, quiero ser presidente de mi país. Está definido en la constitución política del Estado. En una cooperativa, existe la presidencia de la cooperativa. Existen los directores, los consejeros administrativos y de vigilancia. Están definidos dentro de la estructura, esos cargos a los cuales yo estoy aspirando. También vamos a mencionar a lo que son las fuentes de poder. ¿Qué es lo que nos da poder? ¿De dónde emerge ese poder? ¿Cuáles son esas fuentes? La naturaleza, vemos la energía, la fuerza física, la resistencia. El otro es el enfoque en el objetivo. Esa es mi fuente de poder. ¿Qué es lo que quiero hacer yo por mi país? De pronto quiero industrializar las materias primas que yo estoy exportando. Me estoy enfocando en ese objetivo, la industrialización de mi país. La cooperativa Cotel. Voy a decir, quiero que Cotel tenga acceso a la tecnología de quinta generación. O sea, me estoy enfocando en objetivos concretos, no abstractos. Y que puedan ser de pronto reales. No puedo decir de pronto, quiero llevar a mi país, a Bolivia, hacia la exploración de la luna. O a la investigación de la energía nuclear, porque todavía no estoy preparado. Otra fuente de poder es la sensibilidad hacia los otros. Tengo que tener esa empatía, tengo que saber sentir hacia el grupo humano que yo me estoy dirigiendo. Otra fuente de poder es la flexibilidad. No tengo que ser intolerante, no tengo que ser rígido. Cuando habían los golpes militares, no había la flexibilidad. Decían, señores, solamente se puede transitar hasta las ocho de la noche. Después de las ocho de la noche, todas las personas que sean encontradas en la calle van a ser detenidas. No había esa flexibilidad que existe hoy en día. Otra fuente de poder, la tolerancia al conflicto. O sea, tengo que saber yo que en determinado momento van a surgir conflictos y tengo que saber manejar el mismo. de pronto tenemos a un ministro que dice, bueno, los señores que han actuado violentamente tienen que irse a confesar, o no sé qué les digo, pero ha perdido la cordura, la tolerancia al conflicto porque no lo ha sabido manejar. Y lo único que hace es adjetivar hacia las personas que han participado en el conflicto manteniendo el mismo porque no ha sabido manejar este conflicto. Por eso se habla de tolerancia al conflicto. Tengo que mantenerme yo tranquilo porque si yo soy una persona que no tengo esa tolerancia, no voy a poder encontrar soluciones al problema, al conflicto. Porque yo me voy a enguerrillar en mi posición. Nosotros también, entonces, no voy a poder negociar, no voy a ser flexible. La buena de poder es la afabilidad y la buena predisposición. Afabilidad en el sentido de que no tengo que estar yendo yo enojado a una negociación. Tengo que ir siempre positivo. Parecen cosas así sacadas de los cabellos. No, son cosas que ustedes tienen que ponerlas en práctica. Ustedes ven de pronto en alguna reunión donde están los negociadores, las personas que están en conflicto. Hay gente que está con los nervios crispados a punto de matarse. que tú entres sorriendo con una predisposición, saludando a todos, porque hay gente que entra y con ganas de matarlo a su contrincante. Pero si tú entras, vas, le saludas con educación, lo desarmas en primera instancia. Haces que baje la tensión. Y la buena predisposición, escucha cuál es el conflicto que tienen. Encontra un punto de solución. No hagas que el otro se sienta perdedor. Haz que se sienta ganador. cuando el poder emana de la experiencia de una persona o grupo, se está frente al poder del conocimiento. La experiencia es ese poder del conocimiento. Los médicos, nosotros los docentes podemos incluir considerablemente en los demás. Son respetados por su conocimiento especializado, por su experticia. Pero el poder también puede existir como poder de referencia que ya lo habíamos visto anteriormente. Es decir, la influencia que personas o grupos pueden ejercer en otros. Porque los demás creen en ellos y sus ideas. Una vez lean a Martin Luther King que tenía muy poco poder legítimo. O sea, nadie le había dado un poder por votación o había sido designado. Sino es la fuerza de sus ideas, la personalidad, la habilidad para predicar. Ha sido capaz de ejercer una fuerte influencia en el comportamiento de muchas personas. Martin Luther King luchaba por el derecho de los afroamericanos. Ese es el asunto y ha sabido convencer inclusive a los blancos como se los denominaba allá en Estados Unidos que estaban en conflictos con los afroamericanos. de la misma forma una estrella de cine o un héroe militar pueden tener considerable poder de referencia. Que ha tenido en nuestro país una influencia fundamental después de la salida de la guerra del Chaco. O Alberto Villarruel de la misma forma en los inicios para la nacionalización del petróleo. El poder también surge de la capacidad que una persona tiene para otorgar recompensas. de compra con poco poder de cargo por ejemplo podrían ejercer una influencia considerable por su capacidad de acelerar o demorar el suministro de un repuesto muy necesario para una operación. Hay que menospreciar a las personas que están por debajo de nosotros. Esas personas a veces son muy importantes dentro de este engranaje de las organizaciones. Todas son importantes. A todas hay que darle su lugar. De igual manera los profesores nosotros los docentes universitarios tenemos ese considerable poder de recompensa lo que yo les digo a ver quienes están acá les voy a regalar un punto que les va a servir para más adelante para compensar de pronto alguna pérdida del puntaje que han tenido. de pronto podemos conceder o no calificaciones altas. Alguna vez tenía un profesor que tenía este poder de recompensa donde él decía el 100 es para el docente 90 es para el ayudante de 90 para abajo es para los alumnos nadie podía tener en su materia 100 ese es el poder de recompensa el poder coercitivo es otro tipo de poder muy relacionado con el de la recompensa aunque casi siempre emana del poder legítimo es ese derecho de castigar a un subordinado con el despido o la retención de un aumento de sueldo por falta de mérito si bien la autoridad organizacional es el poder de ejercer discrecionalidad en la toma de decisiones casi siempre emana del poder del cargo legítimo cuando en el contexto que nosotros estamos estudiando ese contexto administrativo se habla de autoridad a menudo se hace referencia al poder del cargo el poder va a ser menor de un jefe de departamento en relación a un gerente o presidente de la institución del gerente en relación al presidente también otros factores como la personalidad y el estilo para tratar a las personas se relacionan con el liderazgo ya saben qué es la autoridad es ese atributo que tiene una persona que está directamente vinculado con el cargo u oficio que ésta ejerce la postestad de dar órdenes por tener el derecho de hacerlo y del mismo modo ser retribuido con el acatamiento y cumplimiento de dichas órdenes esa es la retribución que tú cumplas lo que yo te estoy ordenando en todo momento debe basarse en la relación existente entre el superior y el subordinado donde ambos deben tener claros cuál es el rol de cada quien el papel de autoridad va a depender de la posición que ocupa el individuo les repito nuevamente cuál es esa posición al interior de la estructura organizacional esto significa que no todos tienen autoridad sobre los demás alguna vez van a escuchar y sacas ustedes mis jefes cuando le dicen bueno tú haz aquella tarea pero de la cual tú no estabas a cargo y a veces se escucha decir acaso usted es mi jefe mi jefe está en persona entonces ahí está comenzando a surgir un conflicto por eso hay que saber la posición que está ocupando esa persona antes de ejercer ese papel de autoridad el sujeto al que se le atribuye esta capacidad es porque de algún modo se le considera como una especie de líder al cual se le otorgan poderes y atribuciones especiales sobre el resto de las personas el más básico de autoridad vamos a ver es el que se establece en el hogar donde los padres son quienes tienen esa capacidad de dar órdenes a los hijos ¿por qué? están ustedes aún bajo su responsabilidad de tomar decisiones adecuadas y los hijos están en la obligación de cumplir con ellas hasta tener esa edad suficiente para tomar decisiones por sí sois los padres son los que están trabajando están delimitando su responsabilidad entre ambos y están aportando los recursos económicos para que ustedes puedan estudiar en algunos casos cuando ustedes ya toman decisiones es cuando ustedes pueden de pronto generar sus propios recursos económicos y aliviar en alguna medida esta carga financiera para los padres y ayudan de alguna manera pero ya se manejan de una forma independiente pero ese es otro aspecto como son los padres que tienen la autoridad y la responsabilidad y los hijos la obligación de cumplir con ellas estos roles se implementan desde la familia los mismos existen en distintos ámbitos de vida en las empresas u organizaciones estas personas están dispuestas dependiendo del cargo que tengan en la misma asumir la autoridad y la responsabilidad pero en el ámbito en donde tiene mayor importancia es el mundo político cuando se trata de los gobernantes de un estado que normalmente son elegidos por decisión popular en este sentido donde la autoridad se asocia al poder que estos poseen para mandar y gobernar siempre basándose en una serie de leyes que han sido previamente establecidas pero al fin y al cabo dichos mandatarios poseen la legitimidad de ejercer su autoridad sobre la colectividad los conflictos de pronto que tenemos en nuestro país no podrían ser tales si los gobernantes no me refiero solamente a este a los anteriores gobernantes hicieran lo que dice la constitución política del estado nadie puede estar por encima de la constitución política del estado ni al margen de la misma ese es el marco de referencia para todos nosotros y ahí es donde de pronto los gobernantes están perdiendo su cariz de líderes y de manejadores de conflictos porque ellos utilizan la constitución cuando les conviene y entran en conflicto ahí tenemos la famosa reelección de don Evo Morales que no estaba permitida el atorcido ha tratado de buscar la forma y el poder judicial ha dicho bueno usted puede irse a una reelección indefinida haciendo al margen la constitución política del estado es importante nosotros y esto les digo como comentario agarren la constitución y comiencen a leerla poco a poco y ahí van a se van a dar cuenta que tienen una gran herramienta ustedes si maneja la constitución política del estado eso se dice nadie puede estar por encima de la ley y la constitución ni al margen tanto la delegación de autoridad como el poder de decisión son cuestiones de grado y requieren que los empleados y el equipo acepten la responsabilidad de sus acciones y funciones desde el punto de vista conceptual existe tres ejemplos que vamos a decir respecto del poder y la responsabilidad Henry Fayol que ya lo habíamos visto al comienzo en los padres de la administración nos decía que el poder tiene que ser igual a la responsabilidad tiene que tener esa paridad entre autoridad y responsabilidad ahora si esto se desbalancea si no existe esa paridad si el poder es mayor que la responsabilidad podría ocasionar un comportamiento autocrático del superior que no es responsable de sus acciones ¿se entiende? si el poder es mayor que la responsabilidad entramos en ese comportamiento autocrático donde yo doy las órdenes para que ustedes las ejecuten sin importar y no soy responsable de los resultados que pueda tener y esto es cuando decía por ejemplo el gobernante yo voy a comenzar a hacer estas acciones en mi gobierno decía el señor Evo Morales y a los abogados les decía métanle nomás que para eso están los abogados ese es el comportamiento autocrático no es responsable de sus acciones tratando de ser abstracción de la política pero con claros ejemplos de comportamientos autocráticos si la responsabilidad es mayor que el poder a la inversa podría ocasionar frustración ¿y esto debido a qué? porque la persona no tiene el poder necesario para realizar la tarea de la que es responsable me explico yo te digo ¿sabes qué? quiero que para fin de mes tus ventas aumenten un 20% más o sea te estoy aumentando la responsabilidad y no te doy nada más ningún instrumento te digo solamente quiero que para fin de mes tus ventas hayan aumentado un 20% más entonces tú te sientes frustrado me dicen bueno no me están dando bonos incentivos de pronto ¿por qué voy a subir un 20% más? y de pronto surge que tal vez si no subo esto pueda perder mi fuente laboral no me han dicho a qué sectores tengo que atacar qué nichos de mercado voy a atacar y la persona se puede frustrar porque le estás dando mayor responsabilidad pero no tiene ese poder necesario para realizar la tarea estos son los tres aspectos que tenemos que ver entre poder y responsabilidad interés creciente es la delegación del poder se debe en parte al surgimiento de esa competitividad global el poder de decisión viene por esa competencia que está surgiendo a nivel mundial la necesidad de responder con rapidez a las demandas y expectativas en los clientes y fundamentalmente esa fuerza de trabajo con más conocimientos que exige mayor autonomía facultar a los subordenados para decidir significa que los superiores deben compartir con ellos su autoridad y poder un estilo de liderazgo autocrático cuando se emplea como la única forma de dirigir es a menudo inapropiado para las organizaciones del siglo XXI porque ahora la mayoría de los empleados quieren involucrarse quieren participar en la toma de decisiones sienten que hay que crear ese sentido de pertenencia y logro y por lo tanto hay que elevar la autoestima la administración efectiva requiere que la delegación del poder de decisión sea sincera que se base en la confianza mutua y se acompañe de información relevante para que los empleados puedan realizar sus funciones además que debe otorgarse a las personas competentes los empleados recompensas para poder ejercer ese poder este es un preámbulo a lo que vamos a ver en lo que son los tipos de autoridad y vemos en la lámina la autoridad formal la autoridad se va a ejercer como consecuencia de que va a ocupar una posición de poder la autoridad formal puede ser la lineal cuando se ejerce de un individuo a otros lo que se conoce como cadena de mando un ejemplo de autoridad lineal tenemos al rector tenemos al vicerector decano vicedecano jefes de carrera esa es la autoridad lineal la autoridad lineal es una forma de autoridad directa jefe subordinado subordinado el jefe da órdenes y supervisa de manera directa al subordinado eso es lo que se está refiriendo como autoridad formal la relación de autoridad de superior a subalterno por medio de las cuales el superior delega autoridad en el subalterno quien a su vez la delega en otro y así sucesivamente forman una línea que va desde la cima de esa pirámide hasta el fondo de la estructura orgánica la línea de autoridad así formada como les he explicado ha dado origen a esa expresión de autoridad de línea la autoridad lineal la comprende fácilmente el personal de una empresa un supervisor manda directamente a los subalternos esa es la esencia de la autoridad lineal las relaciones de autoridad son entonces una línea directa entre el superior y los subalternos cada uno sabe quién recibe órdenes y a quién debe informar caso el director por ejemplo de nuestra carrera tendrá que informar al vice decano el decano informará al decano el decano al vice rector y el vice rector al director una persona con autoridad lineal tiene a su cargo el trabajo y es el responsable de éste en su unidad y su contribución directa a lograr los objetivos de la empresa cuando sólo se emplea la autoridad lineal la estructura de la organización es lineal ojo cuando sólo se emplea la autoridad lineal estamos hablando de una organización lineal ¿qué características tiene la estructura organizativa lineal? no es nada complicado criterio van a ver las características son de existe una sola autoridad la autoridad es única y absoluta del superior sobre su subordinado no pueden existir dos gerentes generales dos rectores dos vicerectores la autoridad es única las líneas formales de comunicación posee dos terminales de comunicación uno orientado al órgano superior y otro exclusivamente al cargo de los subordinados van desde hacia arriba y hacia abajo tengo que tener ese feedback en las líneas formales de comunicación yo tengo que mandar hacia mis subordinados un memorando un comunicado indicándole cuál es la nueva política por ejemplo de mi institución que yo estoy dirigiendo y hacia arriba el acatamiento de la misma que todos hayan recibido este comunicado por eso se habla de líneas formales de comunicación este comunicado que yo estoy sacando de pronto como gerente general distribuiré hacia todos los gerentes de las distintas áreas de mi organización y ellos a su vez van a redistribuir hacia las demás unidades que tienen a su cargo estas diferentes gerencias esas son las líneas formales de comunicación la centralización de las decisiones la autoridad que supervisa toda organización centraliza los canales de comunicación y de responsabilidad en la cima del organigrama ya saben lo que es un organigrama no deja nada al azar yo estoy tomando la responsabilidad de comunicar las nuevas políticas de mi institución por lo tanto tengo que saber qué canales de comunicación voy a utilizar no voy a dejar esto al azar a decir si llegará o no llegará la comunicación es mi responsabilidad centralizar ese tipo de decisiones y los canales de comunicación tendré una persona encargada de comunicación con la cual voy a coordinar cómo voy a distribuir estos comunicados cómo se va a hacer conocer a toda la organización de tal forma que la comunicación llegue intacta sin distorsiones el aspecto piramidal es otra característica de la organización lineal a medida que se sube en esa escala jerárquica va disminuyendo el número de cargos u órganos que existen en la organización el resultado es que a medida que aumenta el nivel jerárquico más aumenta la generalización la centralización la visión global de la organización a medida que se desciende en el nivel jerárquico más aumenta la especialización la delimitación de las responsabilidades la visión específica del cargo o función les explico de una forma siempre se habla de que el gobierno centraliza todo tenemos un gobierno que centraliza la toma de decisiones y por eso que se ha creado un ministerio de desin perdón una unidad de descentralización gubernamental donde son las gobernaciones las que tienen que ejecutar ciertos planes pero al gobierno aún no ha sabido captar lo que es el proceso de descentralización departamental en nuestro país o se dan cuenta muchos gobernadores tienen que venir hasta la paz para negociar y tomar decisiones y algunas decisiones son muy domésticas pero tienen que venir a la paz para reunirse de pronto con el ministerio de salud el ministerio de finanzas o el ministerio de agricultura y tierras cuando estas decisiones deberían ser delegadas a las gobernaciones por eso es el proceso de descentralización pero una vez que tú estás comenzando a lanzar estas este proceso de descentralización estás perdiendo parte de tu poder y eso a los gobiernos muchas veces no les conviene esto ya es un manejo político que no han sabido todavía asumir lo que es el proceso de descentralización es un proceso largo desde que eran prefecturas hasta lo que son ahora gobernaciones pues son gobernaciones pobres que no tienen poderes de decisión ¿alguna pregunta hasta acá? siempre te veo por aquí Janet ¿cómo es? ¿todo clarito? Sheila ¿qué es? ¿están ahí? muy bien ya les he entendido entonces todo se dan cuenta no es nada complicado solamente saber aterrizar en lo que es autoridad y responsabilidad listo querida Sheila si está todo claro vamos a quedar acá para que expongan nuestros compañeros pero algún comentario díganme ¿qué les ha parecido? ¿estaba bien? mientras voy preparando la presentación del grupo 10 ¿qué les ha parecido? ¿por qué están calladitos? ¿por qué están calladitos? empezaron a participar ustedes pero ahora no algo ha pasado listo el grupo 10 ¿dónde están? Natalia ya te veo y Mena ¿dónde está Álvaro Saray Paola Jessica buenas tardes licenciado buenas tardes Noemi buenas tardes licenciado ¿podemos empezar? adelante el tiempo es de ustedes gracias gracias licenciado buenas tardes licenciado buenas tardes compañeros el grupo número 10 va a exponer sobre la ley 46 que se titula nunca se muestra demasiado perfecta siguiente diapositiva por favor licenciado claro que sí el criterio el criterio nos quiere decir que se debe tener en claro que al mostrarse perfecto ante los demás van a comenzar a surgir personas con envidia y con eso esas personas no van a querer vernos triunfar sino van a querer vernos caer lo que el criterio nos quiere decir que si una persona se muestra demasiado egocéntrico y comienza a alardear sobre sus logros para mostrarse superior ante los demás siempre va a haber una persona que se sienta con bastante envidia sobre esa otra persona y que va a querer destruirla ya sea que puedan estar al mismo nivel o que la persona que está triunfando pueda caer completamente y la otra persona pueda sentirse superior siguiente diapositiva licenciado por favor aquí tenemos dos parábolas que la primera sería la parábola del hombre codicioso y el hombre envidioso esta parábola se trata de de que el rey había citado dos hombres uno que era codicioso y el otro era envidioso les había dicho que les iba a dar todo lo que ellos quisieran a cambio de que al otro hombre le iba a dar el doble entonces fue así que ninguno de los hombres quería hablar primero ya que si pedían algo al otro le iba a tocar el doble entonces el hombre codicioso sí o sí quería recibir la recompensa que sea más pero el hombre envidioso no quería que la otra persona recibiera algo entonces a la final el hombre codicioso no quiso hablar dejó que el hombre envidioso hablara y fue así y fue así que al rey le pidió que le sacaran un ojo y entonces iba a ser que para el hombre codicioso le iban a sacar los dos esta parábola nos quiere decir que que para esta ley lo que más predomina ese sentimiento negativo es la envidia y que si una persona más que todo se deja dominar por la ira y quiere destruir a otra persona va va a hacer todo lo posible para que esa persona caiga y no pueda obtener lo que lo que quiere sino que la persona envidiosa va a querer sobresalir por por la persona que está triunfando la otra parábola es la envidia atormenta a a glauro esta parábola se trata sobre la diosa minera que ha ido a visitar a la envidia la envidia se encontraba en un lugar muy oscuro en donde ni siquiera el sol podía llegar la diosa minerva al encontrar a la envidia le vio que estaba destruyéndose poco a poco que no le importaba nada y que solamente quería ver ver como las demás personas se iban destruyendo que se iban predominando con la envidia y fue así que la diosa entonces le pidió que llenara el corazón de a glauro con bastante ira y envidia lo cual la envidia no tuvo nada más y fue a cumplir sus deseos fue así que transformó a glauro que era una de las hijas de sécrope para que empezara a sentir envidia ya sea por sus hermanas o alguna otra persona que sea más dichosa que ella misma y fue así que a glauro se llenó con demasiada ira y no pudo detenerse o darse cuenta de que de que estaba haciendo mal y que a lo final ha sido consumida por esos sentimientos en estas dos parábolas lo que más está predominando es la envidia y si una persona va a hacer alarde de los logros que está teniendo las personas envidiosas van a querer sí o sí hacerlos caer para que ellos se sientan mejores o superiores ante los otros siguiente diapositiva licenciada la transgresión de la ley en esta la transgresión de la ley se nos habla sobre Joe Orton y Kenneth Halliwell ellos dos estaban empezando estaban comenzando una relación amorosa ellos estaban alejando del mundo de la actuación para empezar a dedicarse a escritores pero en sus inicios no les iba bien ya que no se sientan muy conocidos por los escritos el autor principal era Halliwell y Orton era quien anotaba sus pequeñas ideas pero al pasar el tiempo fueron dejando la escritura ya que necesitaban encontrar trabajo para lograr mantenerse juntos hasta que ha llegado un momento donde han tenido que separarse y Orton se sentía molesto por todo lo que estaba pasando y comenzó a escribir solo y gracias a eso se ha vuelto muy famoso ya que la gente lo comenzó a aclamar por todo eso y su pareja Halliwell al ver que Orton estaba teniendo mucha mucho más fama que él y se sentía menos valorado pensaba que que Orton había tenido todo fácil que no había tenido que pasar por algo difícil y que todo le había caído en bandeja de plata y fue así que hace un día Halliwell se había cansado de ver todo eso de seguir sintiéndose así y acabó con la vida de Orton y después él mismo se quitó la vida y dejó una nota que decía que las personas iban a entender todas sus historias cuando lean su último libro y en esta transgresión nos quiere decir que Halliwell se ha dejado llevar por la envía que ha sentido en su pareja porque ha pensado que Orton ha tenido todas las cosas fáciles que no ha tenido que pasar por cosas difíciles y Orton también al no darse cuenta de lo que estaba sintiendo Halliwell ha continuado con esos triunfos que estaba teniendo ya que si se hubiera dado cuenta y le hubiera hecho saber a Halliwell que las cosas no eran así o que la vida no es así hubieran podido evitar todo lo que ha pasado gracias licenciado continuo mi campaña buenos días buenas tardes licenciado continuando la interpretación en los diarios de Joe Orton se pudo ver la verdad Halliwell tenía una enfermedad pura y de simple envidia los diarios de Orton se relataban que la pareja vivía como iguales y luchaban por lograr su reconocimiento cuando estaban empezando a andar juntos pero después de que Orton alcanzó el éxito los diarios comenzaron a reflejar el humor silencioso que tenía Halliwell sus comentarios ofensivos en los reuniones su creciente sensación de inferioridad y todo esto era narrado por Orton con una distancia que rayaba en el desprecio los diarios surgía con mucha claridad y amargura y la envidia de Halliwell ante todo él ante todo sentía una gran envidia hacia el éxito de Orton Halliwell solamente quería que Orton fracasara también para que puedan vivir como antes pero con el tiempo Orton se hacía cada vez más famoso así que Halliwell recorrió a lo único que les volvería a igualarlos el cual era la muerte así que asesinó a Joey Orton con el asesinato de Orton Halliwell se hizo casi tan célebre como su amigo ya que mucha gente se enteró de esta noticia lo cual provocó que todos hablaran de ello habría tenido dos posibilidades de Orton uno sería minimizar su propio éxito y mostrar algún defecto que él tenía o bien habría podido huir de su pareja e irse a otro lado una vez que usted conozca el éxito la gente debe tener más cuidado en rebajar de vez en cuando y su o sea demostrar más defectos y ser más cuidadoso porque la gente que es más cercana y con la que más has convivido son los que más te pueden traer problemas en un futuro porque la mayoría de las veces aquellas personas con las que has compartido el mayor tiempo de tu vida nunca van a llegar a mostrarte gran admiración y nunca te va a felicitar por tus logros más al contrario vas a sentir una gran envidia ya que no se pueden imaginar ellos que los dos han surgido de las mismas raíces se podría decir con las mismas cosas y con los y con los o sea un nivel igual y que solamente tú hayas logrado más triunfos y hayas cumplido más tus metas un ejemplo con la realidad según mi punto de vista sería de los famosos incas de la entrada del gran poder los cuales se llaman Franco de la Cuenca y Ariel Ledesma los cuales se hicieron famosos de la noche a la mañana pero el que resalta más y el cual se lleva mejor con la gente es Franco de la Cuenca ya que se ganó el cariño de la gente mientras que su pareja igual es famosa pero no mucho y se puede ver la incomodidad y el enojo que siente su pareja cuando la gente empieza a pedirle autógrafos fotos y todo eso y él se siente incómodo porque a veces llega hasta a ser ignorado por los demás y no se siente bien ese sería el ejemplo con la realidad licenciado y eso sería todo de mi parte va a continuar mi compañera excelente Álvaro excelente bueno licenciado yo voy a continuar con la observancia de la ley la clase de los comerciantes y los gremios de artesanos a quienes la Florencia medieval debía su prosperidad había creado una república que los protegía de la opresión de la nobleza bueno entonces no las personas que obtenían cargos más importantes solamente duraban pocos meses y por más que querían tener el dominio o se puede decir el control del pueblo de Florencia no duraban perdurablemente y aunque los bandos políticos no querían tener el control el pueblo no estaba libre de personas mezquinas y también de personas tiranas también la familia Médicis vivía durante varios siglos de esa manera sin destacarse mucho esta familia no vivía en el pueblo de Florencia y entonces la familia de Médicis solamente eran unos nobles boticarios y así también eran de la clase media siguiente diapositiva por favor licenciado bueno Giovanni de Médicis era una de las personas de la familia de Médicis en el siglo 14 bueno Giovanni de Médicis había acumulado una fortuna que había obtenido de la bancaria y entonces el pueblo de Florencia viendo que había obtenido esa fortuna había tenía un incentivo más para para así poder nombrarle a su familia como para nombrarle un poder y entonces no tras la muerte de Giovanni de Médicis había nombrado a cargo a su hijo Cosimo y su hijo Cosimo se había encargado del negocio familiar de los Médicis y entonces su hijo Cosimo había mostrado que tenía un talento se puede decir o era capaz de mantener el negocio de la familia Médicis pero sin embargo había un un enemigo una familia enemiga se puede decir que era la familia Albicis y entonces no la familia Albicis tenía alianza se puede decir con las personas que eran de alto cargo o que tenían un alto cargo no y frente a eso la la familia Médicis o Cosimo no se oponía nada sobre su poder de los Albicis sin embargo les apoyaba les brindaba su apoyo y la familia de los Albicis no ya estaba mostrando un tipo de poder y entonces Cosimo se mantenía distanciado nomás de la familia Albicis pero sin embargo en el año de 1433 había sido inevitable para la familia Albicis que les había sido inevitable ver el negocio o el dinero que tenía en esa familia de los Médicis y entonces habían armado habían planeado arrestarle a Cosimo ya que él tenía un poder del negocio de la familia Médicis le habían arrestado en donde la familia Albicis se habían reunido y habían dado opiniones una de sus opiniones era que lo podían ejecutar pero algunos decían que si lo van a ejecutar no podían armar guerra contra la familia Albicis entonces habían decidido exiliarlo y lo exiliaron fuera de Florencia ya luego después un año después que había pasado eso la familia Albicis ya había mostrado un tipo de poderío que quería mandar ya en el pueblo de Florencia y entonces había ocasionado un tipo de temor a las personas que vivían en Florencia y pese a eso Cosimo como tenía aunque estaba en el exilio sí que tenía un poder se puede decir ya que tenía dinero y estaba haciendo algunas cosas para que esas cosas no ocurrieran para que la familia Albicis no mandara así en el pueblo de Florencia y entonces había la familia Albicis no ya como quería mandar y estaban en contra el pueblo de Florencia ya lo habían mandado a exilio a toda la familia Albicis y por el cual Cosimo ya había salido libre se puede decir ya no estaba exiliado y había vuelto inmediatamente al pueblo de Florencia por el cual no había Cosimo había aprendido dos lecciones uno se puede decir que si puede ser como si puede ser como las personas como la familia Albicis si quería tener un poco de poder o puede ser ambicioso generaría un tipo de envidia de las personas y puede ser exiliado o también puede ser ejecutado así también otra lección era que si dejaba libre al pueblo de si dejaba libre así no tomaba un tipo de poder del pueblo de Florencia podía obtener algunos enemigos más y eso afectaría a la familia de los Medis entonces habían tomado un tipo de represalia se puede decir de como tener ya el poder de todo el pueblo de Florencia lo cual era el primero se habían aliado con las personas que tenían altos cargos se habían aliado la familia de Medis o Cosima se puede decir y otro era si el pueblo de Medis si el pueblo de Florencia se oponía entonces a quien se oponía le pagaban impuestos en si le pagaban con dinero para que no estuviera en contra del del poder de los Medis ya entonces Cosima siempre se mostraba en el pueblo como un simple humilde como una persona bien humilde y cada vez que iba a pasear en el pueblo de Florencia siempre se saludaba así formalmente agachando su cabeza humildemente ya entonces el pueblo de Florencia sentían como un tipo de admiración hacia él siguiente diapositiva licenciado bueno voy a seguir continuando con la historia de Cosimo y entonces Cosimo ya como las personas o los pueblos el pueblo de Florencia ya le sentía como tipo de admiración había construido un palacio él había decidido que ya era tiempo de construir un palacio para él y también para su familia y entonces le habían brindado dos propuestas una que era del Brunei Yeschi pero había rechazado esa propuesta y había aceptado la propuesta de que era de Micheloso y que era una persona humilde y así también pero ese rechazo era con un objetivo Micheloso no le había propuesto una propuesta que era el palacio que iba a construir era por en sí se puede decir por fuera era humildemente así algo sencillo no nada lujoso pero por dentro sí era algo lujoso en sí eso era su plan de Cosimo que las personas no vieran lo lujoso que iba a ser su palacio sino humildemente ya que por fuera no era nada lujoso Cosimo había muerto en el año de 1464 y después de haber gobernado 30 años Cosimo el pueblo de Florencia lo había querido enterar así con honores con todo tipo de honores pero antes de morir Cosimo había dejado en claro que no quería nada de que le enteren con honores nada de esas cosas y entonces el pueblo de Florencia le había obedecido y le había enterado como había querido Cosimo 60 años después Maquiavelo había aclamado que Cosimo era como el más sabio de todos los clínsites ya que él se mostraba una persona bien humilde y había se puede decir que tuvo una estrategia para poder manejar al pueblo de Florencia es todo licenciado voy a dar paz a mi compañera listo Jessica gracias gracias interpretación Cosimo tenía un íntimo amigo que era el librero vespiano de Vistixi este le escribió que evitar la envidia que la envidia es una hierba mal regada que él no debe sentirse en actitud de grandeza sino dar el respeto a las personas hacer pensar a los demás que son más grandes que él ya que la envidia hace una persona desdichada y que esto o el sentir envidia puede hacer sentir superior a los demás pero no es así ya que la envidia solo te hace menos que otros mientras tanto que el respeto te hace más persona que los demás el presumir o tener cosas o decir cosas presumir cosas que no tenemos en sí puede generar un mal resentimiento entre las demás personas y eso es lo que debemos evitar no debemos hablar en sentido de grandeza o de poder frente a otros ya que esto puede generar envidia ante los demás también voy a hablar sobre una parábola que es de José y la túnica Israel padre de José quien era el hijo menor de este ya que lo había tenido ya cuando él era un anciano le regaló una túnica de colores a José pero los demás hermanos se lo vieron nomás ya que ellos decían que ellos nunca les había regalado algo así es decir le tenían envidia a José ya que era el más consentido de su padre un día los hermanos fueron a a pastear el rebaño y Israel le mandó a José a que los mandara a llamar pero éstos tuvieron tuvieron el plan de matarlo pero uno de los hermanos dijo que lo echen al pozo después llegaron tres hombres de palacio la cual los hermanos vendieron a José a esos hombres una vez que José llegó al palacio se ganó la confianza del administrador que estaba en ahí así que lo nombró su secretario y lo ayudaba en todo momento ya que el joven era muy hábil poco tiempo después el administrador le dijo a José que le tenía mucha confianza y lo mandó a trabajar a su casa en la cual la esposa del administrador quiso seducir a José él despreciándola se inventó excusas para que el administrador le diera un castigo a José es por eso que lo mandaron a prisión pero aún así en prisión él era el supervisor de ahí pasado el tiempo José sabía interpretar los sueños ya que interpretó un sueño del cual un reo se había soñado que de un árbol había salido un fruto y él lo había vuelto en jugo y le dio al rey y José le explicó que iba a salir libre es por eso que también poco después el rey se había soñado con siete vacas gordas y siete vacas flacas en la cual las vacas flacas se comían a las vacas gordas José le había explicado que ese sueño eran siete años de riqueza y siete años de perdición y es por eso que interpretando esos sueños habían ya guardado comida alimentos para no llegar a la sequía y pasar hambre y sí la profecía y el sueño se cumplió ya no había comida dentro de los siete años es por eso que Israel mandó a sus hijos por comida al reino ahí José encontró a sus hermanos y les dijo que a los a los vigilantes que le pusieran atención a ellos que eran espías después de poco tiempo les había dado un festín de comida y luego les había mandado a su casa pero ellos se lo José había metido en sus bolsos una bolsa de plata la cual ellos poco tiempo después fueron a devolver pero José había conocido a su pequeño hermano y lo acusó de ladrón para que lo arrestaran y sus hermanos vinieran arrepentidos y sí fue así sus hermanos lo defendieron al hermano menor ya que decían que su padre no superaría o no soportaría la pérdida de otro hijo y es por eso que él al final de todo se reencontró con sus hermanos y les dijo la verdad así mismo se reencontró con su padre esa reflexión quiere decirnos que la envidia puede causar mucho daño incluso a las personas que más queremos ya que por envidia o por un impulso así de de enojo pueden podemos llegar a hacer cosas que a nosotros mismos nos puede dañar y de las que luego nos podemos arrepentir pasa mi compañera ya gracias mi marito si el licenciado yo voy a hablarles sobre las claves para alcanzar el poder una de las claves para alcanzar el poder es manejar los sentimientos de inferioridad ya que esto es una de las cosas más difíciles para el ser humano porque cuando encontramos con quienes nos superan nos sentimos perturbados e incómodos y esta perturbación no puede tolerarse sin que despierten emociones negativas como es la envidia siguiente diapositiva por favor licenciado la envidia bueno primero vamos nosotros sentimos envidia porque si tuviéramos la habilidad de la persona superior seríamos felices disimulamos la envidia de manera de muchas maneras como por ejemplo encontramos motivos para criticar a la persona que envidiamos o también la elogiamos excesivamente no podemos demostrar la envidia ante la sociedad porque es un sentimiento que la sociedad va a condenar o condena mostrar envidia significa que nosotros nos sentimos inferiores a los demás en segundo quienes están por debajo de nosotros nos tendrán envidia no lo demostrarán pero es inevitable y por eso no hay que aceptar ingenuamente la fachada que nos muestran es decir que hay que aprender a leer entre líneas nos pueden dar pequeños comentarios sarcásticos nos pueden elogiar excesivamente y también nos pueden mirar con resentimiento y por último cuando los demás nos envidian trabajarán de modos insidiosos contra nosotros y pondrán obstaculas en nuestro camino quiero que creía que hay ciertos tipos de individuos que generan envidia el más obvio es que cuando a una persona le pasa algo bueno ya sea por buena suerte o por mérito propio esta persona se alaraca y eso crea envidia en las demás personas y también hay el que genera envidia sutilmente y esto es como las personas que tienen grandes talentos naturales un ejemplo es Sir Walter Raleigh que era uno de los hombres más brillantes de la corte de la reina Isabel de Inglaterra que también era un científico y escribía poemas que hasta ahora sus poemas son conocidos como los más hermosos de la época también era un un cortesano apuesto y seducto que sedujo a la reina y con y a donde quiera que iba las personas le bloqueaban el paso y después de tiempo tuvo un castigo entró a la prisión y murió decapitado también otro ejemplo es Raleigh que era un cortesano que demostraba sus habilidades a los demás y eso hizo que las personas sintieran envidia silenciosamente y él murió decapitado y la razón fue por la que fue un cargo de traición también hay un gran riesgo en el ámbito del poder ya que si hay un ascenso inesperado o un triunfo las personas sienten envidia como Retz que era un arzobispo que en 1651 él fue ascendido al rango de cardenal él sabía que la gente o sus ex colegas tenían envidia y él para minimizar la envidia o para que la gente no se sintiera incómoda él trabajaba con humildad como si nunca hubiera pasado nada en ciertos entornos son más propicios la envidia que en otros ya que la envidia existe más entre los colegas y los pares y también es destructiva en un entorno democrático esto quiere decir que a veces es mejor que si nos va bien o hacemos algo bueno y tenemos cualidades buenas no es bueno alardear para que las personas no sientan envidia de nosotras y nos quieran hacer daño o ponernos obstáculos para perjudicarnos gracias licenciada le paso la palabra mi compañera gracias brendita muy bien tranquila brendita buenas tardes licenciado yo voy a continuar con la exposición la tragedia de la tumba bueno esta se trata con Miguel Aje y Juan Pablo segundo de papá Julio segundo esto se trata de la primera vez que diseño su tumba hecho de Miguel Ángel por lo cual le agradó tanto el hecho que había enviado la cartera de la carrera y le encantó la edificación que hizo Miguel Ángel por eso se envió a Miguel Ángel que vaya a conseguir el mármol a través de eso se necesitó instruir que instruyó radicalmente a la mano saliente a Florencia pagar y le pagó miles de ducanos con este fin Miguel Ángel permitió más de ocho meses en la montaña y dos obreros y un caballo que se mantuvo en ese entonces y solamente sus provisiones eran alimento una vez elegido y extraído de allí todo el mármol necesario eran era en una gran cantidad por eso se dice que esa cantidad se envió y se trajo por las costas del mar y dejó allí a unos hombres para que tenga el retorno hacia Roma la cantidad de mármol que se minó en esa plaza aquellos trozos fueron admirados por todos y por toda la población y eso se sintió tan dichoso el Papa por lo que había hecho Miguel Ángel de un sin número de favores que le había dicho que iba a realizar por ese tan gros logro que había logrado hacerlo y por esa razón el Papa tenía que tener varias padres favores hacia Miguel Ángel y tenía una tenía que hablar con Miguel Ángel comenzó a trabajar las obras una vez que lo que esa casa hablaba con él de la tumba y él radicalmente cada vez que acababa la obra se iba directamente hacia hablar privadamente con el Papa para para ver cuáles eran sus grandes obras o para trazarles otras obras más por eso esos son el Papa dio para que no vean una envidia hacia los otros fue enviar a que Miguel Ángel vayan a hacer una nueva edificación una nueva obra que fue entre su un puente elevadizo de la corriente hasta la hasta su habitación de Miguel Ángel para tener un poquito más de privacidad por este hecho fue que uno de los hombres uno de sus arquitectos que tenía la cercanía del Papa tenía un tanto envidia que era abramante este arquitecto preferido por el Papa hizo cambiar esta idea al Papa por lo que dijo que Miguel Ángel estaba en una gran equivocación que en vida no se debería edificar una tumba eso era un error tan grande porque supuestamente decían que era algo malo era de mala suerte por eso dos son el Papa se dio a retroceder y dijo que estaba en gran equivocación y no se logró hacer la obra de la tumba Bragante por ese criterio de Miguel Ángel había expuesto muchos de sus de sus errores que había tenido Miguel Ángel por eso dos son no se dio por vencido Miguel Ángel y le dio una gran lección que estaba que tenía que demostrar edificadamente de que Bragante solamente le daba una envidia que estaba envidiado por lo que estaba haciendo y por sus grandes obras que tenía por eso dio a trabajar sus obras y sus edificaciones pero con eso fue transcurriendo varios años y fue dejando al paso del año para que se vuelva a volver y que cree otra vez el Papa en él mismo Miguel Ángel siguiente por favor licenciado bueno vamos a hablar sobre la invalidación la razón por la cual tiene que manejarse con cautela a todos los envidiosos porque son muy directos y buena innumerables formas de socoparlos por eso se dice que hay veces hay que tener precaución y hay que actuar de manera prudente y también no tenemos que decir que tenemos que actuar o ser indiferentes porque la envidia a veces ellos les hace como grandes triunfadores y superiores hacia nosotros y por eso se dice que nosotros tenemos que actuar antes que la envidia sea así es que siguiente por favor licenciado gracias bueno por esta razón se dice que la envidia no nos lleva a nada bueno y tampoco si nosotros no sabemos manejar con una con una habilidad y con cautela a las personas y saber elegir más que todo y saber cuáles son sus intenciones y no vamos a lograr que eso que es el poder de la del poder de la envidia no dejemos que nos destruya sino sin embargo tenemos que ser cautelosos y sin embargo tenemos que actuar con cautela los otros están atrapados de la envidia y mientras que usted está libre de su poder por eso tenemos el poder de ser cautelosos otro también surge también de Miguel Ángel que ha triunfado por toda la edificación que tenía de la obra de la tumba del papa Bragamonte quiso que el papa Julio deschase el diseño por esta cual había dicho que la tumba no hubiera sido edificada esto Bragamonte había enviado el talento a ese divino de Juanio Bruti y así triunfó el aborto del proyecto de la tumba quiso agregar a otros pero cual impulso del papa a que se encargue siempre Miguel Ángel con una pintura de los murales de la cepilla de mixta por esta cual el proyecto inusual que tenía en años Miguel Ángel no tenía tiempo ni materiales para crear una nueva edificación y una nueva escultura con una brillante escultura como siempre lo solía ser por esta manera Bragamonte consideraba que Miguel Ángel no era apto para tal hábil porque Miguel Ángel no estaba acostumbrado a pintar sino a tener unas nuevas esculturas por esa razón no se dio por vencido Miguel Ángel y dio a paso de que no era una un algo que no podía lograr sino es que sí tenía que lograrle y demostrar que Bragamonte que estaba equivocado en su opinión por esta razón se dio a conocer que Miguel Ángel pintó la edificación y fue uno de sus artes más perfectos y ilustrados por esta razón dice que Miguel Ángel albió triunfar y hizo rechazar el trabajo negar un perdido del Papa por esto que el Papa no dejara de desconfiar de Miguel Ángel sin dejar sin embargo utilizó la envidia de Bragamonte y eleva a su nivel a una altura tan buena que al nivel de la pintura de la cepilla mixta la más perfecta de todas sus obras cada vez que Bragamonte las veía o las escuchaba de esa obra brillante que hizo Miguel Ángel se sentía muy muy promito y se sentía propiamente envidiado envidiado que su propia envidia no le llevó a nada bueno que sin embargo que fue una dulce venganza pero más en contra Miguel Ángel y fue que Miguel Ángel triunfó y dio aparte de su nueva envidia de que no era bueno y que eso es lo que estaba haciendo Bragamonte era algo malo que solamente él quería que Miguel Ángel se destruyera pero sin embargo Bragamonte se destruyó y dio paso más allá a Miguel Ángel eso es licenciado gracias ya Noemi gracias primero que es Capilla Sixtina ah sí Capilla Sixtina perdón licenciado ya gracias 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 por su presentación chicas chicos lo primero ya saben la recomendación revisen sus presentaciones y sus errores u horrores de ortografía después de esto vean revisen y vean donde están sus errores ya esto es una crítica constructiva van a ser más exigentes les vuelvo a repetir que a mi persona en decirles bueno por esto les voy a quitar puntos por no aprender a escribir su ortografía después de eso estaba excelente a ver su opinión chicos que les aparecía esta ley es súper hablen licenciado a mí me pareció muy interesante y se asemeja mucho a la realidad según mi punto de vista porque los celos y la envidia son muy fuertes y la gente llega a poder manipularse por simple el hecho de que son celosos o son bien envidiosos otro ejemplo también sería de la cantante Alicia Delgado de que su propia pareja por celos le llega a apuñalar y llega a matarle entonces se podría decir que los celos y la envidia son peligrosos licenciado así es querido Álvaro hay que tener cuidado tanto en hombres como en mujeres los celos enfermizos especialmente así es Noemí ¿con quién estarás saliendo? ¿quién más? yo licenciado dale dale yo creo licenciado que esta ley nos enseña mucho ya que la envidia es algo malo para cada uno de nosotros porque este sentimiento nos puede llegar a dar impulsos o hacer cosas de las que luego nos podemos arrepentir o hacer cosas malas para que luego nosotros mismos nos arrepentamos y nos demos cuenta de lo mal que estamos haciendo yo creo que ese sentimiento de la envidia y los celos no lo debe sentir nadie ya que solo hace daño a las personas así es jimerita ¿quién más? licenciado sí en esa parte tienen mis compañeros que la envidia y los celos no te llevan nada bueno de los celos de una parte licenciado son de las personas inmaduras porque eso solamente hacen las personas que no tienen confianza por ejemplo a su pareja o hacia su entorno familiar entonces eso no no nos lleva nada bueno porque eso más bien nos nos hace que la vida no nos dé una felicidad sino es que son como dicen unos celos enfermizos y la envidia tampoco porque no nos lleva nada bueno en el ámbito laboral yo por ejemplo he visto muchas cosas licenciado por ejemplo hay colegas de trabajo hay que saber diferenciar qué tipo de personas tienes que relacionarte y qué tipo de personas no hay veces hay tipos de personas se acercan por lo que tú tienes y por tus dones que tienes y eso hay veces te dan un tropiezo en tu vida y más que todo en tu ámbito profesional porque son personas envidiosas que solamente quieren lograr algo fácil y no quieren pasar sobre tú lo que has pasado problemas varias cosas entonces lo consiguen con algo muy fácil por eso no nos lleva nada bueno y debería ser que nadie debería tener envidia sino que deberíamos considerar que si uno sabe difundir y decir esto está mal o esto si está bien o enseñar en cada uno de nosotros porque si si uno digamos nos colaboramos en sí mismo entonces tenemos un trufo y los dos vamos a triunfar pero si uno de ellos está envidiado uno de ellos siempre va la persona que está envidiado sobre ti siempre va a tener un tropiezo y también en los celos no te lleva nada bueno licenciado gracias paulita quien más quiere hablar dale chico dale Jessica ya ya licenciada a ver como han dicho mis compañeros la envidia no es nada bueno sentir envidia de las personas porque cuando uno genera envidia no se siente una persona feliz siempre va a estar desdichada o desdichado se puede decir ya que al sentir envidia va a estar trabajando o va a estar le va a estar inspeccionando se puede decir cómo es la persona qué cosas puede hacer para ganarle no sé muchas cosas más pero cuando una persona no siente envidia y se siente segura de sí misma puede llegar a obtener grandes cosas y ser mejor que una persona eso sería licenciado gracias Jessica Natalie Brenda a ver alguna analogía que ustedes hayan visto respecto a la envidia a lo que nos dijo por ejemplo Álvaro ustedes hayan percibido cómo es Brenda nada Natalie bueno licenciado así en una analogía o algo que haya pasado en la vida no exactamente no no he visto ni tampoco he escuchado pero lo que sí licenciado sobre esta ley tiene dos puntos de vista por así decirlo uno que son que no debemos pasarnos toda nuestra vida con con esos sentimientos negativos más que todo con la envidia ya que una persona si es que se pasa toda su vida sintiendo envidia por otras personas en lugar de poder mejorar su vida o poder mejorar en esos en esos tipos de aspectos en lugar de estar mirando cómo están las demás personas con ese tipo de logros ya Natalie y tú Brenda ¿qué dices? ¿qué dices? nada ¿qué pasa Brenda? no estás convencida creo miren en las noticias que están todos los días ¿qué ha dicho don Evo Morales? que le tiene envidia el señor Arce el presidente y eso justamente lo de esta ley me tiene envidia dice pues es que me están haciendo la guerra se dan cuenta cómo estas leyes son vigentes ¿verdad? eso es lo más importante que ustedes tengan que estar bien informados siempre el problema de Filemón Escobar ha sido uno de los fundadores que en paz descanse del MAS y él era el ideólogo del MAS le dijo varios de los errores que tenía Evo Morales Álvaro García y a consecuencia de que él ha hecho toda la base ideológica de este partido es que le tenían celos y envidia por su conocimiento por su intelecto y le ha creado toda una serie de problemas siendo el senador hasta llegar a la expulsión de su partido que él ha fundado que él ha creado las bases como todos ustedes muy bien han dicho hay que saber con qué personas nosotros nos vamos a juntar a nuestro alrededor hasta el momento que lo estaba formando ideológicamente Filemón Escobar todo era así lindo bello hermoso y tenía un pedestal a Filemón Escobar pero el momento que Filemón o Filippo como le decían ha comenzado a descollar al interior de la Cámara de Senadores como el nuevo liderazgo es que ha sentido celos el señor Evo Morales y le ha creado problemas y ha dicho que estaba reunido con la Embajada Americana que ha pedido el desafuero y esto es cosas reales y ustedes lo están viendo lo que les dije Evo Morales dice me tiene envidia y luego ya comienza a crear problemas le dice su hijo ya tiene problemas con el yacimiento o sea se dan cuenta comienza a lanzar toda una serie de ideas alguna vez dice la calumnia no mancha pero tizna o sea se queda algo hay que tener mucho cuidado de eso ahora al igual que los Medici cuando querían eliminar a sus enemigos aplicaban impuestos ¿verdad? o querían favorecer de la misma forma ustedes revisen la prensa de este fin de semana que va a parecer que es algo terrible donde dice que la Contraloría General de la República que se dedica a revisar lo que son los contratos públicos y privados si es que participan ahora están pidiendo que la Contraloría pueda intervenir en las instituciones privadas a sola denuncia esto significa la intervención del Estado en aquellas personas o empresas que le caigan mal que afecten a su imagen de gobierno es como una forma de represalia dice bueno vamos a intervenir en tu empresa queremos ver dónde están tus compras facturas todo y cualquiera el rocito que tengas bueno ya comienza el proceso de fiscalización y se comienza a armar una bola de nieve esto ha salido el fin de semana por si acaso por eso yo les digo y les recomiendo como decía Fine Molescova lean la prensa estén informados porque estas son situaciones que les atañen a ustedes este tipo de modificaciones en las atribuciones de la Contraloría General de la República entonces el otro tema como muy bien decía de Cosimo que no quería mostrar que era un hombre rico de la misma forma el presidente de México ¿qué es lo que ha hecho? a fin de que no le tengan ganas envidia ni broncas ha dicho señores a partir de mi gestión yo no quiero que ustedes inauguren escuelas con mi nombre ni plazas nada ha sacado una instructiva presidencial prohibiendo en todo el país que su nombre sea puesto utilizado en escuelas plazas como un culto a la personalidad como están acostumbrados acá todos nuestros gobernantes alcaldes siempre dice esta obra está ejecutada y lleva su nombre del alcalde o del presidente ¿sí? cambia allá no ha prohibido ese culto a la personalidad porque dice esto es dinero del pueblo no es mi dinero eso es algo que tenemos que nosotros cambiar y cuando estamos hablando de envidia y celos es terrible porque el momento que tú te despiertas pensando en la envidia que le tienes a la otra persona porque tiene más dinero porque tiene más conocimiento estás desperdiciando energía en lugar de destinar a otra energía positiva a mejorar tú mismo sino que estás pensando en cómo hacerle daño y pierdes el tiempo a veces estás todo el día pensando en cómo hacer daño a la otra persona cómo menospreciarlo en lugar de que nosotros esa energía la destinemos a nosotros mismos a mejorar es linda esta ley si la sabemos manejar ¿qué comentarios más tienen ustedes chicos chicas? ¿o está todo dicho? a la Noemí quiere ir a comer bueno creo que eso es todo ya no quieren hablar bueno de mí no me invita su sopa su sopa vale lo que dijo está muy bien y sí debemos manejar con cautela y no ser envidiosos en sí sino es que ser a lo contrario ayudar a los que nos los que nos nos dice que nos ayudemos entre ambos solidaridad entre todos entre todos y sobre eso también licenciado de que los celos yo creo que no eso como le dije son de personas inmaduras esos ya yo creo que no debería haber porque eso más que todo entre parejas porque yo he visto muchas parejas de que tienen celos de que le previven a otra pareja que no hace vista de esa manera que no hable de esa manera o sino es que ya no tenga amigos en muchas cosas pero eso ya no debería ser eso porque esa persona solo te demuestra tu inseguridad y solamente te está demostrando no te está demostrando el amor que te tiene sin embargo te está haciendo de que eres de su pertenencia pero nadie somos de una pertenencia de uno mismo y eso licenciado sino que tenemos que aprender a elegir nuestras amistades también porque no solamente hay celos o envidias sobre las parejas sino que o en el ámbito profesional laboral sino que entre amigos también tienen celos porque el otro tiene más nota o el otro también tiene menos nota entonces nosotros vamos a decir ah no él tiene más nota y yo ¿por qué? así entonces sería que bueno sería una colaboración entre todos y decir mira esto no has podido o si nos preguntan la otra persona que no ha podido ¿cómo lo has hecho? o ¿cómo estudias? o ¿cómo puedes lograr el mayor nota? y así entonces colaborarnos entre todos gracias Moemi los felicito a todos ustedes Álvaro Álvaro lo has hecho muy bien excelente desde tu presentación física excelente hasta eso ustedes chicas tienen que ver son detallitos son pequeños detalles que poco a poco va a ir construyendo su misma personalidad de cómo se van a presentar en el curso en una presentación virtual no lo dejen todo al azar a mi improvisación pero igual los felicito de todos modos a ustedes están tomando muy en serio y me gusta eso de ustedes ¿ya? un abrazo que tengan una feliz jornada gracias nuevamente a todos ustedes gracias licenciado que tengan una buena tarde gracias Álvaro gracias gracias por sus consejos y igualmente que tengan una buena tarde y un buen almacén buen provecho gracias 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 pero sigo esperando la sopa de mali así es Brenda prometen pero no cumplen pues gracias chicos nos vemos buen provecho a todos ustedes hasta el día de mañana hasta mañana licenciado buen provecho gracias chicos gracias gracias